Música Pa' que sepas que te quiero Tu a mi no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Por mi no me puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música Buena el aplauso para Katherine Y que se escuche Una sillita para Katherine Por favor No, aquí al frente No, no, no No, no, no No, no, no Toma siete plas Esta serenata de parte De todos tus amigos Con muchísimo cariño para ti Un aplauso Y vamos a la madre del cumpleaños Con las palitas Y dice así Bravo Bravo Suficiente de recorrer Bueno, no ¡Api, vete! ¡Api, vete! ¡Api, vete! ¡Api, vete! ¡Api, vete! Que los cumpla felices Y de vuelta a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año 7 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Vamos a explicar con la emoción De tu pobre años Vamos a decirte con amor ¿Habrá Kiko? Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Que la vieja tiene que cuidar Que de mi parte a la mía Me faltará gran familia Que Dios cumple feliz, muy feliz Estamos todos en esta reunión Que Dios cumple feliz, muy feliz Estamos todos en esta reunión Solo esta vez llegamos aquí, compartiste la bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Y felicitaciones, que cumpla mucho más Que la vida te quiera, a nadie te pido hasta aquí Porque yo de mi tarde, a nadie te cuidaré Y felicitaciones, que la vida te pido hasta aquí ¡Un aplauso a la cárter y que se escuche! Muy bueno, ¿quién lleva a la palazca a la venta de la cárter esta noche? ¿Quién es el elegido? ¿Un aplauso para él? Jefe, estamos todos las personas que queremos de corazón acá Tratando de que pases un rato muy agradable Te queremos muchísimo, sé que todos los que estamos acá te queremos de corazón Te agradecemos por estar entre nosotros Porque siempre nos apoyas, porque estás siempre dispuesta de corazón Para todos nosotros Estamos muy felices de que estés cumpliendo años Y que nuevamente estemos reunidos todos Te queremos muchísimo de parte de todos Dios te bendiga Seguimos con únicas canciones para ti Esto se llama Amiga Para que pasen y me lo grabas De manera que el nacido Paz, 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 paz Paz, 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 paz No te dejo que era un día de salva de vida Y así el pedazo a mis ancho resuelta el cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no caminaste por fuertes que duenan los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Y eres realmente pacienta que no necesito No preciso ni decir todo esto que te digo Pero espero así sentir que eres tú mi gran amiga No preciso ni decir todo esto que te digo Pero espero así sentir que eres tú mi gran amiga Y fuerte aplauso que se escucha el cariño Pero vamos con un lindo final para que me encanta que te sois Y dices sabes una cosa Y suelta Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Me acercaste de repente, mi corazón se puso a matar, ¿sabes una cosa? Me quiero niña hermosa y te entré con la goza. ¡Rápida! ¡Rápida! Regresé hacia el cielo por haberte conocido, por haberte conocido, regresé hacia el cielo y le cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí. Sabes, sabes otra cosa, que yo te quiero y que sin ti me muero, si estás en el mar, sabes otra cosa, sabes otra cosa. ¡Suscríbete! ¡Y fuerte abrazo que te escuchó por ahí! ¡Bravo! 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 ¡Venga, venís, venís! Y hasta hoy he decidido seguir intentando, tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor, y él está contigo, mi peor me encantó. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el puramenco de borrarte de mi historia, me duele el corazón, sacaste la ilusión, y ahora vengo ya de siglo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el puramenco de borrarte de mi historia, me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duela decirlo, aquí murió el amor, y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé, y eso no sabe Dios. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el puramenco de borrarte de mi historia, me duele el corazón, sacaste la ilusión, y luego vengo ya de siglo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el puramenco de borrarte de mi historia, me duele el corazón, y yo he decidido sacarte de mi memoria, me duele el corazón, sacaste la ilusión, y aunque duela decirlo, aquí murió el amor, y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé, y eso no sabe Dios. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, me duele el corazón, sacarte de mi memoria, me duele el corazón, sacaste la ilusión, y aunque duela decirlo, aquí murió el amor, murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, me duele el corazón, sacarte de mi memoria, me duele el corazón. como se llama. Ilici. Un aplauso muy bonito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ilici! ¡Aplausos! ¡Y los dedos! ¡Y el señor! Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te cuento a ti, mi amor Y no te cuento a ti, mi amor Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvida lo que nos soñó Como si nada Te sientes ajeno, mi amor Como si nada Como si nada Deja ciega mi ilusión Como si nada Y no te cuento a ti, mi amor Como si nada No me importa esa pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Y no te cuento a ti, mi amor No me matará tu olvido, no te cuento a ti, mi amor 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 Como si nada Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y se te olvida lo que nos soñó Como si nada Y sientes ajeno, mi dolor Como si nada Como si nada Deja ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada No te cuento a esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada 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 Y lo aplausos Bueno Caterin ¿Qué una canción que quieras escuchar? ¿Y qué le quieres dedicar? Tóqueme una pero que me haga llorar Tenemos Mátalas Mujeres divinas Tú dices pecado Te hace falta un beso Ándale Cance el corazón El aventurero El aventurero De Jesús y Pérez La verdad El aventurero de la historia Y la visuérase La batería Otro par Uy, no, ya no pasaba Otro par Otro par Y la pieza del dolor Esotres del dolor Yo soy el lamento Y por eso vivo aquí, cantándole mi canción Yo soy el aventureo ¡Vaya, ya, ya! ¡Puretito! ¡Puretito corazón! ¡Vaya, ya! tarara, san, las, 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 las y la, 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 la. Y yo quiero ahí. Yo lo no, no me importa, ¡oh, esta me aproximo de aquí y healing, ¡se lo peinó, mi amigo, Yo soy el aventurero y a mi suegro le respondo que si caen sus vidas las cuiden o no les pongo. Yo soy el aventurero pero no me importa mucho porque me gustan las cuiden o no les pongo. Yo soy el aventurero y hasta luego mis cuates. Yo soy el aventurero. 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 Y de los pasos siempre son paz, viveremos contigo este noche Por los años que vas a cumplir, cuando estén remitando las doce Son las banditas que nos escuchen ¡Celebramos Señor en el común! inta por los años que vas a cumplir el amor un aplauso que se escuche para ella pero a continuación vamos a ver el show de Periachi las bandidas palma, 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 palma palma, 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 palma palma, 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 palma ¡Dice! ¡Y un gran gusto para el palma ¡Viva la unión! ¡Ay, mira tu vida, se consigue en mi vida, se consigue en mi vida, se consigue ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡No le digo por aquí! ¡Por aquí! ¡Ay, Chabela, no! ¡Eres tan rato, ¿y eso? ¡Vamos a ver una semana, por tu mirada, una semana! ¡Ay, Caterina! ¡Eso! ¡Las bandidas! ¿Quién sabe que no sé Dios pero que no sé por qué no sé ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Eso es Dios! ¡Caterina, Caterina, Caterina! ¡Es el nombre que yo llevo! Bueno, Caterina, te vas a aprender a seguir en este plazo juntos a bailar con nosotros con mucha atención y esas palmitas ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Un, dos, tres! ¡Morichi! ¡Otra vez! ¡Vamos a repetirle! ¡Primero! ¡Primero! ¡Y las palmitas! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Un, dos, tres! ¡Morichi! ¡Primero! 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 ¡Gracias! 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 Los hice un garbitero ¡Un aplauso! Van a pasar al frente de su mariachi Al frente, eso, se van a poner el manito en la cintura Mantén la cintura Y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda ¡Sí, sí, sí! Y los que quieren acá te harán una bulla Y en mis días y en mis noches Y me duelo y me despierto Y mis ojos me contemplan Y te digo Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y mis sueños me contemplan Y te digo Y vamos a decir todos Que se escuche bien fuerte Todos ¡Ay! ¡El aplauso para que vení! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso para que se escuche y me permito! Pero claro Nosotros no nos podemos disperdir Sin la ñapita ¿Cierto? ¿Qué cansa te gustaría? Sí Te ofrecemos de Jesucristo Don Armando Unas palabras para el video Muchas gracias Pero no nos estamos despedidos ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Gabriel, Gabriel! ¡Gabriel, Gabriel! ¡Mas palabras! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! que se acerca un caballero, sujero y atendan algunas ganas. Me dijo, es muy bien compañero, pero en mi presencia de las damas, me diré que nosotros sin quererte, nos amamos en la parte de los lados, que se ha hecho un caballero diferente, que se acerca un caballero, sujero y atendan algunas ganas. Que se acerca un caballero diferente, que se acerca un caballero, sujero y atendan algunas ganas. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más has soportado los fracasos, y siempre lo dejan a una mujer, llorando y con el alma hecha un abrazo. Más nunca desreprocho, mis heridas, se tiene que sufrir y conocer nada. Las horas no se pasan de mi vida, se ha pasado al lado de una dama. Tuve unas maridas cantinas, y nunca lo veremos arriba de más. Más nunca desreprocho, mis heridas, se tiene que sufrir y conocer nada. Más no se pasan de mi vida. ¡El aplauso! Bueno, Katri, miro parte de un mariachi, para que no olvides esta celebración, este es para ti, con mucho cariño. Un aplauso para ella. Y así lo que os pedimos, muchas gracias. Que pasen una liga noche.